Hola, te saluda Mario Alberto Tibanta, director de metalmecanicafacil.mhtg.com. En este video les quiero compartir una manera sencilla y fácil de tornear y elaborar el cuñero de una polea de aluminio. Bienvenidos. En este video práctico he tenido la oportunidad de tornear una polea en aluminio con su respectivo cuñero. La pieza es un cilindro grande de aproximadamente 80 centímetros o 32 pulgadas de diámetro. Esta posee cuatro perforaciones con el propósito de hacerla liviana. También cabe aclarar que la pieza viene de un proceso de fundido por lo que se encuentra a sobremedida, es decir, posee más diámetro y más espesor precisamente para proceder al maquinado y mediante el proceso de torneado a pulir y a terminar la pieza y con las medidas exactas. El proceso de torneado lo he dividido en siete pasos. Paso 1. Corte del material sobrante. Paso 2. Refrentado. Paso 3. Taladrado. Paso 4. Torneado interno. Paso 5. Refrentado externo. Paso 6. Cilindrado externo. Paso 7. Elaboración del cuñero en el torno. Estos pasos tienen un orden que considero a mi juicio es lógico, aunque cada quien puede realizar estos pasos a su criterio. the vicio que existen en el statute de su tierra. Enfants. Palacar. Paso 14. Paso 8. Paso 9. Paso 19. Paso 8. Paso 9. Paso 9. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video